Resulta poco seria una expresión de esa naturaleza, porque en 2013 no van a estar ellos en el gobierno. Eso se llama literalmente y coloquialmente en México, patear el bote, mandarlo hacia adelante sin tomar una decisión correcta y responsable. Si ellos pretenden dejar las cosas tal cual están, que por cierto genera mucha inconformidad, el que existan dos impuestos que complican la recaudación y el cumplimiento de la obligación de pagar impuestos, lo deben de decir con apoyo técnico sólido y con la verdad de por medio. Le conviene al país seguir teniendo una forma de contribución y recaudación tan complicada, o la fórmula es el simplificar. El Grupo Parlamentario del Príncipe del Senado puso sobre la mesa una reforma hacendaria, fiscal integral, que está en Cámara de Diputados, y que nosotros exigimos que esa Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados la dictamine, antes de recibir simplemente por parte del Ejecutivo o del gobierno la solicitud de que las cosas se queden como están, aunque nos vaya mal.